¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso no es un plan! ¡Eso eres tú, alejándote de mí y dejándome morir! ¿Dónde estás? ¡Oh, bot! ¡Mira lo que has hecho! ¿Glint? ¡Oye! ¡Por acá! ¡Ven acá y pelea! Lo siento, Stryker, pero eres un tonto al confiar en mí tan fácil Espero que hayas aprendido tu lección para cuando nos volvamos a encontrar, si es que sobrevives ¡Gusanos! Retorciéndose en mi ciudad Los aplastaré como la basura que son Jueguen por sus vidas Y tal vez Perdonaré su miserable existencia ¡Bes a mi trasero! ¡Qué imprudente! ¡Mirió de tu especial extinción! En el siguiente episodio de Off The Grid ¡Mirió de tu especial extinción!